Hoy desperté y me sentí enfermo ¿Qué será lo que habré soñado? Seguro viejo es lo de siempre Anoche terminé medio tomado Hoy desperté y te odié más que nunca Porque te amé y me sentí un parado Anoche yo te apunté con un dedo Los otros tres dedos me dispararon Riendome ¿Qué es lo que habré? ¿Qué es lo que habré? ¿Qué es lo que habré?